Así es, realmente, es un orgullo. Nunca pensé que me tocaran los 100 años después de estar tantos años aquí adentro de ser la presidenta del club en este momento. Así que muy orgullosa, muy orgullosa y con mucha responsabilidad. Bueno, el viernes con la cena y el domingo con la maratón. Sí, no creo que la... A la cena no me la voy a perder, obviamente. Pero la maratón, seguramente que sigue la caminata solamente. Está la posibilidad de 4 y de 10 kilómetros. Sí, de 4 seguro. Los voy a acompañar a los chicos, voy a acompañar a la organización. Lo que me voy a anotar es el torneo de tenis, del 13 al 17. Eso no me lo voy a poder perder. Bueno, y también te da una posibilidad, se está hablando de un posible amistoso desde la parte futbolística, como para anexar todas las actividades de la vida del club. Sí, exactamente. No puedo adelantar nada. Eso lo va a manejar Federico Biotic. Va a decir la fecha y con quién. Pero seguramente va a ser en el transcurso del mes de julio. Bueno, esto de la maratón aprendido en la gente, ¿la idea es darle continuidad a lo largo de los años? Sí, sí, es darle continuidad. Vienen muy organizados. Esperemos la participación plena de la gente. Y bueno, en la gestión nuestra, si lo podemos seguir haciendo, tienen todo el apoyo. Es una actividad más, una disciplina más, que está muy buena. Hoy por hoy es la actividad que está al furor, digamos. Bueno, sí, la verdad, bueno, contento por la iniciativa esta de la carrera. Bueno, voy a tratar de correr, si Dios quiere. Así que bueno, súper contento por, bueno, mucho compromiso también por el número que me ha tocado. Bueno, y en una temporada que viene siendo bastante feliz en cuanto a realización, en cuanto a crecimiento de lo deportivo para vos. Sí, la verdad que este ha sido un muy buen año. Ahora me queda, este domingo, si Dios quiere, estaré corriendo en la maratón aniversario de la ciudad de Córdoba. Después, bueno, trataré de correr esta carrera. Y ya después me queda correr el provincial de CRO, que es selectivo, el nacional de CRO. Y bueno, ya hice la marca para hacer para el nacional de pista en 5.000 metros. Así que bueno, trataremos de mejorar la marca y ver si podemos hacer la marca para el sudamericano, que es como el máximo sueño para cerrar el año, si Dios quiere.